¿Y el campeonísimo? ¿Dónde quedó el poderío del llamado equipo más popular de México? Chivas se encarrila a completar su tercera campaña sin liguilla consecutiva, como si la resaca de aquel clausura 2017 en que robó Liga y Copa se hubiera convertido en una maldición de mediocridad. Lo más grave es que en el equipo de Cardoso, que en el torneo mexicano da más pena que gloria, será el mismo que viaje en diciembre al Mundial de Clubes. Y para como están las cosas, parece que el objetivo será no hacer un ridículo mundial. Guadalajara contará su tercer torneo sin liguilla, sin imponer su jerarquía como local, donde apenas ha ganado dos partidos en tres torneos. Negro panorama para la Nación Chiva, a la que como consuelo de 2018 le queda el Mundial de Clubes, porque como ya es costumbre, en el torneo mexicano, la liguilla la verán desde lejos y cómodamente sentados.